¡Hola mis niños! Espero hoy les esté yendo muy bien porque ya estamos prácticamente a nada del estreno de una cinta más de una saga que se ha vuelto una de las más taquilleras del cine y que nos regaló uno de los personajes más queridos por todos también. Nos referimos obviamente a Piratas del Caribe, que en algunos países estrenará el día de mañana su nueva cinta, así que qué mejor manera de celebrar esto con algunas curiosidades de toda esta genial saga. ¡Hicen las velas! Porque yo soy Adriana Procel y esto es lo random de Piratas del Caribe. ¿Lo creas o no? Edward Teach es el verdadero nombre de Barba Negra, un legendario pirata que existió en Inglaterra y murió en 1718. El HMS, Tomlitz y el de Interceptor realmente existieron y fueron navíos claves en la Armada Inglesa que dominó todo Caribe. Después de perseguirlo durante las dos películas anteriores, Kate Richards aceptó un cameo como padre de Jack Sparrow. Kate es fundamental para la película, ya que Johnny Depp se inspiró en este rockero para interpretar a Jack Sparrow. La Isla Tortuga, que es la isla de donde Jack Sparrow saca a su tripulación, también existe de verdad y está situada cerca de Haití, entre Cuba y las Bahamas. Para conseguir una creíble reacción de sorpresa en Orlando Bloom por el pequeño beso entre Jack Sparrow y Elizabeth Swan, esta parte se cortó del guión que se le entregó a Bloom para obtener el resultado que la producción quería. El nombre de la película en inglés es Dead Men Tell No Tales, que al traducirlo en español dice Los hombres muertos no cuentan cuentos, y curiosamente esto fue pronunciado por el oro de Kuton en la primera película La Maldición del Perla Negra. Keira Neily tuvo que llevar extensiones al empezar el rodaje de Piratas del Caribe El Cofre de la Muerte, debido a que se cortó el pelo para su personaje en la película Dominó del 2005, en la cual interpreta a una mercenaria. Aunque es una actriz muy popular en Francia, Astrid Burgess Frisbee debutó en el cine norteamericano en el papel de Sirena, la mística sirena de la película Piratas del Caribe, navegando en aguas misteriosas. Curiosamente, a pesar de que pasó más de dos meses en Hawái, Astrid no pudo tomar el sol en sus días libres, ya que una sirena tan poco terrenal como la que estaba interpretando, en ese entonces tenía que conservar la pálidez. El cameo habitual de Kate Richards, como padre de Jack Sparrow, no pudo ser posible en la película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Sin embargo, Johnny Depp consultó con su agenda telefónica y encontró el teléfono de Paul McCartney, quien accedió a tener un papel en la cinta como Jack, el tío de Sparrow. ¡Muchas gracias mis chicos por haber visto este video! Espero que les haya gustado mucho. De ser así, regálame un like, comparte este video con todos tus amigos, tus amigas, suscríbete con nosotros y conmigo hasta una próxima ocasión. ¡Chau!